El ideal del guerrillero revolucionario, inspirador del modelo de hombre nuevo, trascendió para la historia. El lente abusado de Alberto Corda logró captar la imagen. No fue una fotografía intelectual, pensada ni programada, fue una casualidad. El dinero que hubiera podido recibir me olvido de él. Lo cierto es que su ejemplo no se ha olvidado. Aquella instantánea marcó el nacimiento de un hito industrial. Hoy, con tanta fuerza como la McDonald's o la Coca-Cola, las nuevas generaciones asumen el hecho. Para mí el Che es una de las figuras cumbres de nuestra historia y pienso que para todos los jóvenes cubanos también. Quisiera tener algunas cosas de él, ¿no? Y realmente no tengo acceso. Se puede decir que es una especie de moda. Sí, a la gente le gusta el Che, se hacen tatuajes de Che. Es una moda, creativamente. Lo más importante, que va la puesta en un pulobra, en una gorra o en una amarilla, es realmente llevar dentro todos esos valores y ponerlo en práctica en la sociedad. Hay quienes no lo aceptan. Yo fui la generación que lo lloró allá en la plaza cuando nos dijeron que se había muerto. Entonces, no puedo, no lo asimilo. Yo tengo al Che en mi corazón, lo tengo, digamos, no sé, como un amuleto dentro de mí. Y eso no tengo por qué exhibirlo en alguna parte. Es algo que es intrínseco y que nace, sencillamente que nace. El debate trasciende las fronteras. Cuando un símbolo se utiliza mucho, pierde su valor esencial, porque eso nos ha pasado también a nosotros allá en Ecuador. Hay mucha gente que admira al Che. No como en este país, por ejemplo, que ahora que estoy en Cuba, yo veo que tú encuentras en todas las esquinas, evidentemente, la imagen del Che. Lo admiran bastante. Allá en Bolivia también se admira mucho al guerrillero. Ernesto Guevara, devenido ídolo, perdura para muchos en imágenes y no en ideología. Las estrategias de marketing en Cuba no llegan al extremo de presentarlo en una botella de vodka o en un bikinis. Pero innegable es que cada año están pensadas para vender. En la sociedad cubana, donde los pequeños quieren ser como él y aprendemos a quererlo, resulta paradójico que la figura del Che se da paso al ícono comercial. La esencia va más allá de la fotogenia de su rostro. Busquemos en los valores de la mirada que inspira. Un equipo de la televisión cubana, Noti Sur.